¡Hola! Esta es el programa de español para los començores. ¡Bienvenidos a todos nuevamente! El tema de hoy es... Diferentes formas de estudiar. ¡Comencemos! ¿Qué hongo? ¿Cómo están? Yo estoy genial. ¿Escucharon bien? Dije qué hongo. Hongo as in mushroom. Qué hongo. Es lo mismo que qué onda as in what's up in English. ¿Puedes decir a tu maestro o amigo que habla español que hongo? Es una forma graciosa, a funny way to say hello to someone. Lo sé, lo sé. Soy un profesor raro. Weird teacher. El tema de hoy es diferentes formas de estudiar. Ustedes están estudiando español, ¿correcto? Seguramente usan diferentes formas. Estoy seguro que usan algún libro. You use some books. I'm sure about that. Aplicaciones. Pero, ¿usan eficientemente, efficiently? ¿Usan eficientemente su tiempo? ¿Cuánto tiempo estudian cada día? ¿Estudian mientras hacen otras cosas? ¿Deben siempre estudiar un poco de vocabulario cada día? Tienen que leer y siempre, siempre, cada día, escuchar algo en español. Por eso, por eso, este podcast es perfecto. Es pequeño. Es small. Es fácil. Es quite easy. Y es lento. Es slow. Gracias por escucharnos. Esto es todo por hoy. Adiós. Hasta luego. Bye.